Buenos días, pues estoy aquí, estoy en la cocina de una de mis hermanas. Sabéis que somos cinco hermanas y cuatro hermanas. Pues esta es la casa que tiene en el pueblo una de mis hermanas que vive fuera. Yo no tengo horno en mi casa, entonces vamos a hacer una tarta de manzana en esta cocina, la vamos a hacer en la cocina de mi hermana. Es una tarta de manzana porque tenemos muchas manzanas aquí en el huerto, la habéis visto. Vamos un poquito a aprovecharlas, vamos a hacer una receta que es, bueno, nosotros decimos típica de nuestra familia, porque es la receta que nos gusta hacer cuando estamos todos juntos, porque es una receta que hunde, hunde mucho y la receta es Tik Tok. Quiero decir que es una receta que con estos ingredientes nunca falla, es infalible y la cantidad es precisa, la cantidad es para toda la bandeja del horno, se hace en la bandeja que tenéis del horno. A ver, esta tarta es muy sana, es muy rica porque es la manzana que tenéis de casa, además lleva mucha manzana, o sea que es fenomenal. También quiero deciros, esta tarta se come fría o caliente. En verano a mí me gusta la tarta calentita y al lado una bola de helado de vainilla, está riquísima. Y bueno, vamos a hacer esta tarta de manzana que os va a encantar. Como digo, esta receta es un secreto, no la divulguéis, guardarla para vosotros. La voy a compartir con vosotros, pero guardarla, no la compartáis. Es una receta muy simple, pero siempre cuadra, vais a ver. Bueno, pues vamos a la receta. Receta del pueblo. La vamos a hacer porque no la ha pedido nuestro padre. Nos ha dicho que tenemos la manzana, que quiere la tarta de manzana. Y bueno, pues hemos dicho, pues vamos a hacérsela. Venga, vamos a hacerla. Bueno, pues vamos a empezar pegando las manzanas. Ya sabéis, son 10 manzanas. 5 para la decoración y 5 para la tarta. Vais a ver, esta tarta nunca os va a fallar. Cuando tengáis más de ocho personas, pues la hacéis. Además, es una tarta que se come caliente o fría. Y otra cosa, esta tarta, si sois dos en casa o pocas personas, la hacéis, la cortáis en trozos y la congeláis. Y cuando sale, está igual de buena. Yo la he suelo congelar también. Ya cortada en trozos. Cortáis ya la porción para una persona y la congeláis. Y cuando se apetezca la tarta, pues se la sacáis del congelador. Pues ya veis, ya tenemos cuatro. Voy a hacer la última manzana. Son 5 manzanas para la tarta, para dentro de la tarta. Y las otras 5 las vamos a poner por encima para la decoración. Ya tenemos las 5 manzanas. Bueno, le quitamos el corazón de la manzana. Se quita, eh. Ya lo sabéis, eh. Y quitáis todo lo que tenga un poco la manzana así. Y ahora la partís en trocitos pequeñitos. Veis, así cuadritos. Bien, ¿veis? Veis, es que es en cuadritos pequeños. Ya sabéis que nosotros, que yo tengo la costumbre de cortar con el mano alzada. Vosotros cortes en tabla, eh. Siempre lo digo porque digo que siempre es recortar. Las manzanas pueden ser cualquier tipo de manzana. Mejor no la reineta, la manzana dura. Bueno, pues mire, ya hemos terminado. ¿Veis ya cómo está la manzana picada? Las 5 manzanas. He tenido que cambiar de recipiente porque no me cabía. Y no tengo, o sea que, como esta casa no es mía, pues no la conozco muy bien. He cogido una cacerola. Bueno, aquí tenemos ya las 5 manzanas. Vamos a echarle los 5 huevos. Como los 5 huevos, eh. En el bolo, bueno, aquí nosotros hemos hecho una cacerola. Ya sabéis que, siempre lo digo, que las mujeres nos las tenemos que apañar como podamos. Si son huevos grandes, le echáis 5. Estos huevos son pequeños, por eso le he echado 6. Pues veis, le he echado los huevos, ahora lo movemos bien, batimos bien con la manzana. Ya empezamos a hacerlo todos. Miren, bien mezclado el huevo. Ya sabéis, 5 huevos si son grandes, 6 que son pequeños. Ahora un vaso de aceite, un vaso de aceite de girasol. Ya sabéis. Miren el aceite, lo que hay aquí. Es equivalente a un vaso. Removemos. Y ahora esto es la leche. Y ahora ya todos igual. Son 20 cucharadas de todo, 20 cucharadas de leche. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20. Ya le hemos echado todo lo que es líquido. Removemos un poquito. El huevo, el aceite de girasol y la leche. Ahora 20 de harina. ¿Veis? Miren, una, dos. Y le echamos la levadura con la harina. Esta tarta, la masa tiene que quedar así, pegajosa. Ahora las 20 cucharadas de azúcar. Bueno, pues ya tenemos también el azúcar. Ahora ya lo removemos todo, todo bien removido. Miren, esta es la consistencia que queda. Esta tarta tiene que quedar así. ¿Veis? ¿Veis como la cantidad es perfecta para el plato del horno? A ver, ya lo tenemos así. Y ahora vamos a echarle las otras 5 manzanas para decorarlo. Bueno, ya sabéis, ahora las otras 5 manzanas restantes las vamos a pelar y las vamos a poner por encima. Esta tarta tenéis que guardar la receta y cuando tengáis invitados, cuando es una comunión, cualquier cosa la hacéis. Que son más sanas que las tartas compradas. Bueno, pues ya tenemos las 5. Miren, estas son para la decoración. Estas se cortan así. ¿Veis? Estas como son manzanas ecológicas de huerto. Estas están porque son manzanas ecológicas, ¿eh? La manzana ecológica, ya sabéis, hay que limpiarla. Miren que huele nuestra tarta y todavía no está en el horno. Miren, no veo nada. No me digan, esto ya sabéis que me ha sido un fa. Vamos a meterla al horno. 45 minutos, 180 grados. No la pongáis muy fuerte la horna. 180 grados. Pues así está bonita, vais a ver cuando salga. Pues miren, esta es la cocinita de mi hermana que vive fuera del pueblo. Tienes una casita, pues ya se la tiene decorada. Esta es la casa rústica un poco, ¿eh? Pues tiene su cocinita aquí. Pues esto ya sabéis, aquí lo de las cabras. Aquí le he traído algunas cuernos y cosas de Jesús Manuel también. Los detallitos. Les gusta viajar, después tienen así de por cositas. Vean también esto, qué bonito. Y miren aquí, qué curioso. Aquí tenemos todos, pues, la estufa, esta estufa. Siempre en invierno no puede faltar, ¿eh? Bueno, pues miren ya, miren qué buena. Ya salió nuestra tarta, ¿veis? Así queda. Y ahora, pues, le echamos mermelada. Le echamos mermelada de melocotón. Yo he probado otro tipo de mermeladas y no queda igual. Y no queda. Con la que queda buena es con la de melocotón. Hay dos maneras de hacerlas. O bien las desmontáis directamente en la otra bandeja del horno. Le quitáis esto. Eso cuando estéis para una recepción o cuando tengáis invitados en casa no la presentéis así. O si no, pues, aquí cuando ya es para la familia o para vosotros, pues, aquí mismo le echáis la mermelada y se desmonta. Y ahora, pues, le echamos la mermelada de melocotón. Mira. Y bueno, pues, ya veis, ahora con la mermelada, la buena mermelada, intentad que hacerlas tenéis, ¿eh? Si no, pues, cualquier mermelada, pero de melocotón, que es la que queda bien. Echamos toda la mermelada, que, ¿veis cómo cuadra esta tarta? Es que cuadran los ingredientes, cuadran. Un bote de mermelada si la compráis, si no, ya me gusta la cantidad. Las manzanas, todo cuadra, no sobra nada. Y ya, pues, miren qué buena tarta. Lo veis, pues, así queda. Miren el trocito. Y miren el trozo de tarta. Le quitáis el papel aluminio, la desmontáis, miren qué buena tarta. Vamos a probarla. A mí esta tarta me gusta mucho caliente. Me he cogido un trocito, no la he dejado totalmente enfriar. Se come igual caliente que fría. Ya os lo he dicho. Deliciosa, deliciosa. Hacedla. Y ya os he dicho, ¿eh? Guardad la receta en secreto en vuestra tarta. Es la tarta familiar, ¿eh? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Miren quién viene aquí a vernos. Fratera. ¡Gracias! 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 Gracias.